El premio Gato Editor. Rápido, se me lo van guardando por el lado de la pista, el 5 por dentro, el 3 a cuerpo y medio, el 4, el 6, abrió hasta las 2 a cuerpo y medio, el 1, descontado de los primeros metros, 5, 3, 3, 5, cabeza a cabeza, no se saca metá, que se viene remando el 4, el pescucho abierto el 6, a varios cuerpos en la quinta ubicación, queda el 2, este precede por 3 cuartos cuerpos al 1. Los competidores van a enfrentar los 1.100, el 3 por dentro, la cabeza de ventaja sobre el número 5, a dos cuerpos se vienen arremando, 4 y 6 apareados, 4 por dentro, 6 por fuera, a varios cuerpos el 1, el pescucho ahora cierra la marcha del 2, dejan atrás los 900, el 3 mantiene 3 cuartos cuerpos de ventaja sobre el 5, insiste por el lado de la pista, el 6, entre ambos queda el número 4, a varios cuerpos, 1 y 2, que en una misma línea cierra la marcha, enfrentan ahora los 700 casi mitad de codo, el 6 por fuera, pequeña la ventaja sobre el 3, a la cabeza queda el 5, más abierto lo hace el número 4, a varios cuerpos el 2, al pescucho, continúa cerrando la marcha del 1, mitad de codo, el 6 por fuera, el 3 por dentro, cabeza a cabeza, pequeña la ventaja para el 6, abierto el 5, más atrás queda el 4, a varios cuerpos lo hace el 2 y el 1, pisa en la recta final. Último 400 metros para el disco, el 6 logra sacar ventajas al 3 que se resiste, más atrás queda el 5, el 4, el 2 y el 1, descuenta los últimos 250, se escapa el número 6, empieza a estirar, ventaja al 3, más atrás lo hace el 4, el 2 por dentro, el 5, 120 metros finales, el número 6, conducido por Guillermo, el gladiador, Reynoso, varios cuerpos de ventaja sobre el 3 y el 2, que definen el segundo lugar y cruzaron el disco. Gracias por ver el video.